Después de las desalentadoras y estremecedoras imágenes de Christian Eriksen, jugador de Dinamarca que se desvaneció el minuto 43 del duelo ante Finlandia en la Eurocopa 2020, hubo una imagen que tranquilizó al mundo entero. Luego de que el futbolista recibió atención médica en el terreno de juego y fue protegido por sus compañeros de selección, quienes se colocaron a su alrededor para evitar que las cámaras tomaran imágenes de él, fue minutos después que se pudo captar un momento de calma. Eriksen salió en camilla del estadio Parken en Copenhague con oxígeno y consciente para ser trasladado al hospital donde se encuentra estable, tal como lo confirmó la propia selección de Dinamarca en sus redes sociales, agregando que se le realizarán estudios para conocer su estado de salud. Esa fue la imagen que dio calma a los aficionados, pues incluso en las tribunas corearon su nombre para darle fuerza al futbolista de Dinamarca. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!